Estamos listos para volver a hacer historia. Eventos y espectáculos GICA te invita a festejar el quinto viernes de cuaresma en la Feria de Sampdor, un municipio de Cuautlán, Singo, Puebla. Del primero al seis de abril, fiesta en honor a la preciosa sangre de Cristo dos mil veintidós. Habrá eventos religiosos, culturales y jaripeo de lujo. Además el tradicional baile con los reyes de la cumbia andina, los asquis. Y el espectáculo internacional de los enanitos toreros. ¡No te la pierdas! Ven con tu familia y diviértete en los mejores juegos mecánicos de la empresa Raimi. Uso obligatorio de cubrebocas en todos los eventos. ¡Asiste y diviértete!